Para escribir con fluidez y cometer los menos errores posibles, hay que optimizar al máximo el movimiento de los dedos. Los pulgares siempre deben estar sobre la barra espaciadora. Simplemente deben presionar la tecla con un golpe rápido y seco. No hay que levantarlos para pulsar las teclas de la fila guía y la barra espaciadora. Las teclas comúnmente consideradas más difíciles son las que pulsamos con los dedos anulares. En la fila guía, la S y la L. Porque a diferencia de los otros dedos, con estos no solemos hacer nada en nuestra vida cotidiana. Por eso es habitual pulsar dos teclas a la vez. Así que hay que esforzarse en evitarlo. Con la práctica lo conseguirás. No tienen este problema las personas que tocan ciertos instrumentos musicales, porque ya tienen los dedos entrenados para moverlos de manera independiente. Comprueba la independencia de tus dedos practicando de vez en cuando este ejercicio. Recuerda, la barra del espacio se pulsa con la mano contraria a la última tecla pulsada. Si la tecla anterior al espacio la has pulsado con la mano derecha, pulsa la barra del espacio con el pulgar izquierdo. Y al revés, si la tecla anterior al espacio la has pulsado con la mano izquierda, pulsa la barra del espacio con el pulgar derecho. Si no tienes los pulgares sobre la barra espaciadora, estás desperdiciando tiempo y concentración. Por ejemplo, después de escribir SAL, debes pulsar el espacio con el pulgar izquierdo. S, A, L, espacio. Después de escribir ASAS, debes pulsar el espacio con el pulgar de la mano derecha. A, S, A, S, espacio. Ahora, hay que tener la máxima concentración para pulsar cada tecla correctamente. Con el tiempo conseguirás mover tus dedos automática e inconscientemente. En este ejercicio vas a practicar especialmente la pulsación de la S y la L, escribiendo palabras sueltas con las teclas que ya conoces. Es muy probable que tengas que realizar tres intentos para avanzar al ejercicio siguiente. Es lo habitual para la inmensa mayoría de alumnos y alumnas que empiezan desde cero. Así que, si cometes demasiados errores o crees que escribes con demasiada lentitud, no te obsesiones. Estás aprendiendo. ¡Ánimo! Este vídeo es una lección del curso de Mecanografía de interdidactica.com Puedes matricularte gratuitamente para registrar los resultados de tus ejercicios o también puedes hacerlos a tu aire. Está disponible para otros idiomas y en diferentes teclados. Si lo estás viendo en YouTube, en la descripción tienes los enlaces para inscribirte, comenzar el curso por libre y realizar este ejercicio. Y también puedes suscribirte, darle me gusta y dejar tus preguntas y comentarios.